¡Cállate! Porque la lluvia está cayendo A conseguir esa llana ¡Cállate! A conseguir esa llana ¡Cállate! A conseguir esa llana ¡Cállate! Que la lluvia está cayendo Yo me siento bien Como tocando el cielo Sobre la lluvia que cae Yo me siento así Bien con mi vecino Aquí vengo otra vez A conseguir esa llana ¡Cállate! A conseguir esa llana ¡Cállate! A conseguir esa llana Que la lluvia está cayendo Oh, yeah, yeah, yeah Me siento bien como tocando el cielo Sobre la lluvia que cae Yo me siento así y bien con mi vecino Aquí debo daré a conseguir callar Callar, callar, a conseguir callar Callar, callar, a conseguir callar Callar, callar, porque la lluvia está cayendo Me levanto y me vuelvo Me levanto y me vuelvo Me levanto y me vuelvo Porque la lluvia está cayendo Callar, 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 callar Callar, callar, a conseguir callar Callar, callar, porque la lluvia está cayendo Callar, 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 callar Callar, 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 callar Gracias.